Bueno amigos, nos encontramos con el director de Volkswagen México, Mr. Ralf. El balance general de esta temporada en cuanto a todas las categorías y sobre todo el desarrollo que ha habido de parte de Volkswagen hacia el ambiente racing, ¿cómo lo puede definir? Bueno, nosotros estamos obviamente con este casi cierre de la temporada hoy aquí en Amozoc. Estamos muy, muy contentos. Hemos logrado un gran avance y apoyamos bastante el deporte del motor aquí en México. Y es un gran orgullo de ver tanta gente aquí afuera en las gradas. Tenemos los Porsche GT3 corriendo, tenemos los SEAT Supercopa, los Latam powered by Volkswagen, los motos. La verdad, para nosotros después de, ya no solamente en este año, pero también de casi dos años fuertemente apoyando y también participando como equipo en la resistencia, en donde estamos entre los primeros. La verdad, podemos sacar un resumen muy, muy positivo, no solamente en el tema de atención al público o de tema de marketing, pero también en el tema deportivo, que hemos logrado muchas, muchas cosas conjunto con todas las categorías. Y la verdad, yo espero, ustedes a lo mejor todavía no lo saben, pero después de siete años y medio, a mí se me termina mi ciclo aquí en Volkswagen de México como consejero. Ya me llamaron a Alemania de regreso, entonces yo lo que deseo a mi sucesor y a todos los que aman el motor, que siguen apoyando y todavía echar muchas ganas, porque lo hemos hecho muy bien. En ese aspecto, desafortunadamente usted, como dice, ya no va a estar aquí, pero desde allá se puede dar un seguimiento o la persona que venga tendrá estas ganas de seguir apoyando al deporte motor. Esto lo tiene que ver no solamente una persona, también no fui yo solo que apoyó, claro que empujamos mucho, pero al final fue el consejo, fue el equipo de motorsport de Volkswagen con el consenso Arias en frente. Todos, hay mucha gente, no yo solo ganó la guerra, necesitamos muchos, muchos colegas y un equipo fuerte y grande que tenía la suerte de dirigir. Y ellos, ahí están, ellos no se van conmigo a Alemania, por lo tanto, ellos están, los procesos están, las estructuras están. Y yo creo que sobre esta base le vamos a dar una cierta continuidad. Continuidad. ¿Con qué intensidad? Esto lo tienen que ver, pero una cosa ya es seguro, la LATAM el próximo año cuenta seguro con el apoyo de Volkswagen, porque fue un contrato de tres años. Y bueno, Porsche igual ahí sigue, porque no es que Porsche de México está haciendo el campeonato, lo está haciendo otro grupo de gente. Y nosotros ahí seguimos apoyando al nuevo director de la marca Porsche, también está detrás de eso. Entonces, yo creo que vamos a continuar, pero con qué intensidad, eso lo tenemos que ver. Perfecto. Y ya por último, vemos por ejemplo la camioneta de Amarok para la Supercopa SEAT, que el siguiente año probablemente ya está en las pistas. Aparte de esta camioneta, también estamos viendo el nuevo Bitly que anda ya rodando. ¿Se podrá pensar en que el nuevo Bitly también haya un campeonato o que nuevos campeonatos podrán salir? Bueno, quizás no para el siguiente año, pero ya se vienen trabajando yo creo en estos planes, ¿no? No, obviamente no vamos a enseñar algo que no tiene algo de base o de futuro. El Bitly que sacamos ayer para enseñarlo al público y hoy también va a dar vueltas como Safety Car. Es un proyecto que iniciamos hace unos meses, que el equipo de Volkswagen Motorsport de México lo estaba desarrollando con mucho éxito. Yo personalmente enseñé el coche antes ayer a mis ex colegas del consejo, hasta el presidente de Volkswagen de México estaba muy, muy agradecido y muy emocionado viendo este coche. Y nos dieron un luz verde para presentar un business case y para presentar el proyecto a más profundidad. Este también es algo que depende del equipo ahorita que está responsable. Y el proyecto, ahí está, el coche está, es un prototipo, lo dejo como una pequeña gerencia. Y la idea es de formar, obviamente un campeonato con estos Beatles, con el mismo motor, un poco parecido como el Jetta TDI Cup, como el Chiroco R Cup, pero aquí hecho para México. Y yo creo que va a tener muchos amigos, mucha emoción porque el Herbie, como lo presentamos, sí, es algo muy divertido. Yo tenía la posibilidad de manejarlo ayer en la pista. Tenemos que todavía trabajar un poco, es un prototipo. Pero está pensado como categoría para jóvenes, como siempre Volkswagen lo ha hecho, da chance a los pilotos que vienen del catismo o gente que no tiene tanto dinero para manejar un Porsche GT3 o un SEAT Supercopa. Son 200 caballos, es un turbo, hecho para carreras, con roll cage, con frenos especiales, suspensión. Y el resto es muy, muy cerca a la serie porque no queremos modificar demasiado el coche. Es algo que tenemos que ver, a lo mejor el próximo año vamos a ver más de estos Beatles en los Autódromos por México. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, pues nada más un mensaje que le quiero dar a toda la gente y a lo mejor le despedir a toda la gente que ha seguido estos siete años. No, yo quiero dar a ustedes, Visión Automotriz, a sportcar.com. Ustedes me acompañaron, a nosotros nos acompañaron tantos años en el catismo, en la resistencia, en estas carreras. Les quiero dar las gracias, fue muy bien, muy profesional, muy divertido trabajar con ustedes. Gracias por todo su apoyo, gracias por todos los lectores y todos los que nos acompañaron en leer los intranets, internets y las revistas. Y siguen llegando a las carreras porque necesitamos el público, porque lo hacemos no para nosotros, lo hacemos para todos. Muchas gracias.